¿Qué tal amigos de Ventaneando? Soy Rafa Araneda y hoy los invito a vagabundear. Vamos a ver con qué nos encontramos aquí en la plaza de la Ciudadela. Y empezó su recorrido por estos pasillos donde se maravilló con el talento de los artistas mexicanos. Lo observo trabajando. ¿Qué está haciendo en estos momentos? Aplicando oro de hoja, un ruñido a la madera o pan de oro. ¿Y esto vendría a ser un? Cabecera. Cabecera. ¿Se la pidieron, se la mandaron a confeccionar? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta cabecera? El trabajo de este de la talla, la talla, la aplicación de oro, tres meses. ¿Tres meses? ¿Cuánto se demora de hacer una guitarra? Se hacen en dos. Dos para lo que se seca una. ¿Ya? Le vas a hacer a la otra, mira. Es como estas dos piezas. Le pegas una cosa a una y lo que se seca le vas haciendo a la otra. Y así, sencillamente. Aproximadamente dos guitarras por semana. El ingenio fue evidente hasta a la hora de vender. Hecho a mano. Seis personas laboran un sombrero. ¡Seis personas! Desde el molde de cartón que llevas, lo que es el terciopelo, el bordado. Es hecho a mano. Y no es muy caro, mira, te cuesta 110. Pero más pudo la fascinación por descubrir en cada sitio algo nuevo. Rafa, ¿qué es lo que más te ha gustado o qué es lo que más te ha impresionado de las cosas que tenemos aquí, de la cultura? El colorido, definitivamente el colorido y la pasión de cada uno de los artesanos y de los comerciantes por lo que hacen, por lo que venden, por lo que exponen. Eso me gusta. Entonces llegó la hora de los desafíos y demostró quién es quién con los valeros. Nada. A ver si con este es más grande, ¿no? Con el grande es un poco más fácil. ¿Con el grande es más fácil? Vamos a ver. ¿Cuántas oportunidades tengo? Gracias por la compras. ¿Qué es lo que usted quiera? ¿Sí? Ahí sí. Y vaya asombro el que nos llevamos cuando apareció este enmascarado. El sagrado. Está buena, ¿eh? Combina con el traje. Claro. Está bien, ¿eh? ¿Cuánto vale esta? 100 pesos. Ahí está. ¿Vaya? Ok. Seguimos. Que esté bien. Ahora soy el sagrado. Órale. Órale. ¿Eh? ¿Cómo estás, señor? Bien. Bien. Bueno, esta es la máscara del sagrado, pero la verdad es que es del espanto. Y así me despido para todos los amigos de Ventaneando, con este vagabundeando desde el mercado de la Ciudadela, como dicen sus artesanos, el mejor del mundo, ¿no? Bien. 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 ¡Gracias!